...para mí Andalucía representa principalmente la alegría... ...es una tierra plagada de historia, una tierra plagada de arte... ...y que bueno, históricamente ha dado muchísimos grandes artistas... ...a los que aquí se han tratado muy bien... ...y en lo que a nosotros se refiere... ...en cuanto a la tradición musical que a nosotros nos concierne... ...Andalucía es una tierra bastante rockera... ...que ha dado muchos buenos músicos de rock... ...de los que todos hemos bebido... ...de los que todos los grupos que estamos ahora mismo... ...funcionando y haciendo música... ...hemos aprendido mucho de ellos ¿no?... ...entonces bueno, para mí Andalucía representa principalmente eso... ...una tierra de tradición musical.